¿Se puede saber qué es carne o no es este? ¿Alguien ha visto a Valentina? Valentina. Ah, ah, Valentina. Pero bueno, Orestes, ¿se puede saber por qué tú no sabes hacer otra cosa sino preguntar por el camión de carne ese? Estoy buscando a Valentina porque es la dueña de esta casa y necesito preguntarle si puedo traer a mi madre de vuelta. ¡Tú me entiendes! ¿Y por qué tú le tienes que pedir permiso a la gorda? A esa que nos ha querido votar de esta casa, que nos ha quitado todo, que me ha querido votar sabiendo que estoy embarazada. Orestes, chico, por lo menos respétame la cara. ¿Tú escuchaste lo que yo acabo de decir? Mi madre está luchando por salvar su vida en un bendito quirófano y a ti lo único que te importa es si hablo o no hablo con Valentina. Me estaban llamando. Ay, pero si llegó la que faltaba, pues. La guindota de la torta que está poniendo mi curruñista. Mira, Valentina, yo sé que esto que te voy a pedir es un abuso de mi parte. Pero mi madre acaba de sufrir un accidente y yo te quería pedir permiso para traerla de vuelta aquí a la casa, para que doña Lea y Nereida se ocupen de ella. Ay, Orestes, claro que sí. Por favor, tú no tienes ni qué pedirlo. Tú sabes que yo soy un ser de buen corazón y además lo... lo hago por ti. Señorita Valentina. Sí. Tengo visita, es algo privado. Cualquier cosita que necesites, Orestes, solamente avísame. Además, lo hago por ti. ¿Pero qué se habrá creído la mosquita muerta esa? Definitivamente yo contigo no me puedo entender. No, 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 no Gracias por ver el video